Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde el Alcázar de Segovia. Aquí nos encontramos en la entrada donde pone reinado de Fernando VII, año de 1817. Amigos, aquí nos encontramos en el Alcázar de Segovia. El impresionante Alcázar de Segovia. Impresionante, amigos. Ahí vemos la Torre del Homenaje. Aquí vemos dos carteles curiosos de Iberia, de Segovia con el Alcázar y de España con el Alcázar. Seguimos, amigos. Amigos, pasamos hacia el Palacio. Hacia el interior del Alcázar. De Segovia. Pasamos hacia el interior. Del Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia. Aquí nos encontramos un patio. Un patio interior. En el Alcázar. Y ahí vemos la Torre del Homenaje. Desde aquí, desde el patio. Aquí vemos varios bustos. Uno de Carlos I. Felipe II. Carlos III. Que nombraron como mejor alcalde de Madrid. Felipe III. Aquí vemos cañones. Los cañones de bronce impresionantes. ¡Buah! Y este otro que vemos así, completamente vertical. Cañón letrado. Calibre de la A14. ¡Buah! Los cañones que están en las cifras reales de Carlos IV. En el centro. Donde se encuentra el Museo de Historia del Real Colegio de Artillería. Casi te la pegas. Aquí vemos un mortero de bronce español. ¡Buah! Y el conte de Gazola. ¡Buah! Máquina del Caballero para probar potencia de la pólvora. Impresionante, amigos. Uniforme cadete de artillería del año 1769. 1669. Modelo de Cureña del siglo XVIII. Modelo de cañón de bronce del siglo XVIII. Aquí vemos. Se pone. Brocal, orla, junquillo. Nombre de cañón. Caña, inscripción, junquillo, orla. Delfines, segundo cuerpo, refuerzo, primer cuerpo, escudo de armas, banda, fogón, primer cuerpo, culata, petit pie, junquillo, cascabel. Y aquí vemos un cañón en vertical. Una de las ventanas de la alcaza, la cual va a dar al exterior. Por allá, por aquella arboleda he estado con el caballo. Grabando el alcaza. Un uniforme de cadete de artillería, principios del siglo XIX. La cual pone Tercerola. Modelo de 1845. Aquí vemos una pirámide de Bolaños, que son los proyectiles que utilizaban con los cañones. A este proyectil le llaman proyectil de tetones del siglo XIX. También vemos ahí un compás de puntas redondas, con escuadra incorporada para dar el calibre de la munición. Más armas, fusil de chispa reglamentario para cadete. Mosquetón rayado para artilleros de las baterías montadas y de montaña. El de la derecha. Es un camino seccionario. O finis. Así sería por dentro. Tenemos aquí dibujos de las mulas que utilizaban para cargar la artillería. Mulas o caballos, en este caso. Mulas o caballos. Dueña con limonera para artillería de montaña. El cañón que lleva sobre ella modelo de cañón de bronce liso de abacarga a 4 libras. Aquí vemos todas las ventanas Y aquí vemos una de las torres Donde vemos otra exposición De crucifijos, candelabros Y uniformes Aquí vemos otra de las ventanas Del Alcázar de Sogovia Una preciosa ventana Recordaréis que por ahí abajo Pasamos con el caballo Y por ahí arriba también Aquí vemos uno de los cañones En el interior del Alcázar En el Museo de Artillería Seguimos amigos En el patio Uno de los cañones Amigos y aquí nos despedimos En la aventura de hoy Gracias por acompañarme en esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!